Muy buenos días, hermanas y hermanos. Les saludo a todos ustedes con verdadero afecto fraterno en este hermoso día que el Señor nos regala. Y quisiera invitarles a meditar por un momento respecto de una idea que me parece muy importante, sobre todo en este tiempo de pandemia. Vivir este tiempo como una bendición de Dios. Sí, hermanas y hermanos, este tiempo como una bendición y una gracia. Todo tiempo, hermanas y hermanos, cuando lo vivimos tomados de la mano del Señor, se convierte en eso para nosotros precisamente, en un tiempo de gracia y bendición. Esto ciertamente podemos constatarlo en el día a día, toda vez que vivimos con la confianza de los hijos, de los hijos de Dios. Si nos dejamos llevar simplemente por el temor, por las preocupaciones, por las ansiedades, ciertamente no seremos capaces de descubrir lo bello de la presencia de Dios incluso en los momentos de pena y dolor. Precisamente el Señor que está presente en nuestra vida y que está presente en nuestra historia, nos ayuda a resignificar los distintos acontecimientos y a darle un nuevo contenido, aunque estos pareciera que son del todo dolorosos o complejos para nosotros. Sin embargo, desde la fe, la esperanza y la caridad, cualquier escenario, por difícil que sea, puede convertirse siempre no sólo en una oportunidad, como he dicho, sino que también en un tiempo de gracia y bendición. Y quisiera invitarles, pues, hermanas y hermanos, a poder hacer este ejercicio de descubrir cómo este tiempo de pandemia puede ser para nosotros un tiempo de gracia y bendición y cómo nosotros mismos podemos convertirnos también en una bendición para los demás. Que esta sea, pues, nuestra tarea y misión en este día, reflexionar respecto de dónde nos quiere el Señor hoy día, de qué forma, acompañando, sirviendo, conteniendo, apoyando o animando, de distintas maneras. Pidamos al Señor la gracia de poder vivir este día con verdadera intensidad y como un día verdaderamente lleno de gracia y bendición. Y que el Señor les bendiga, les acompañe y les proteja aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que todos tengan un hermoso y bendecido día en familia.